Uno, dos, felicitar a los diputados y diputadas de esta legislatura por la aprobación de la reforma judicial. Siempre será mejor un proceso democrático que una desinviación, siempre será, de verdad. Y hoy el presidente, lo venía escuchando en la mañana, aumenta con toda precisión del proceso. Muchos podrán participar, porque siendo abogados, abogadas, se van a eliminar candados de antigüedad, si se va a atender en el proceso en que estén formados en ejercicios del derecho, pero eso va a permitir una renovación a un poder que tiene que acercarse a los ciudadanos. Desde que estábamos en el Senado impulsando esta reforma, recuerden los mensajes que nos mandó todavía la presidenta Piña por insistir en el proceso. Pero los mexicanos, cuando votaron, los cumplanos, en esta elección, dieron un mandato muy claro, porque en la campaña nunca se inundió. Siempre se dijo que se votaba por el gran C de este impuesto. Gracias.